Dime. Te quiero decir una cosa, que estás fumada total. ¿Fumada? Sí. ¿Que cómo? ¿Que estoy fumada? Que estás fumada total. Pero tú, ¿no? No, yo no. Tú. No sé lo que quiere decir fumada. Pues ya sabes. Tú sabes lo que quiero decir. Pues no, porque yo, como tú comprenderás, no me drogo. Entonces no entiendo lo que quieres decir. Pues si no te drogas lo parece totalmente. Sí, pues yo creo que más por la voz tuya pareces que estés un poco ciega. No, yo es que tengo voz de fumadora. De fumadora empedernida. Y por eso... Pues entonces todo aclarado. No, lo que me parece que es que yo te he visto otras veces en otro programa. Y me ha...